Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Cristian Sánchez El Red, Ableton Certified Trainer para México, y hoy les voy a contar cómo ponerle un poco de sabor a esos loops que estamos haciendo de baterías, que tal vez se nos hace un poco difícil ponerle un poco de groove y sabor que los grandes productores tienen, ¿no? Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, vamos a agarrar un loop de una librería de esas que hay millones en internet y vamos a usarlo de una manera creativa para que dentro de nuestra producción funcione perfecto. Vamos a verlo. Aquí tengo dos canales, tengo uno donde programé mi drum rack, súper simple, y aquí tengo un loop de una librería X con unas baterías orgánicas. ¿no? Vamos a ver cómo suenan juntas. Sin este loop. Suena cool, pero un poquito X, ¿no? Ya tiene mucho más groove y todo. Ok, vamos a ver los procesos que hice para que esto funcione. Si yo tiraba el loop y lo ponía como tal, voy a apagar los procesos, vamos a ver qué escuchamos. Suena cool, pero un poco confuso. Hay demasiadas frecuencias colisionando y demás. Entonces lo que voy a hacer es, primero les muestro la cadena. Vamos a oírlo otra vez. Mucho más dentro de mi loop, como un complemento. Lo primero que hice fue poner un gate. El gate normalmente se usa para que a partir de que una señal toca el threshold se abra y suene. En este caso lo vamos a hacer de una manera muy diferente. Vamos a cerrar esto y vamos a apagarlo y vamos a hacerlo desde el principio. Aquí tengo el gate que ya había buscado. Y bueno, como les dije, si yo le doy play a este loop, dependiendo de dónde esté el threshold, es si vamos a tener o no señal. No hay señal. Se va abriendo hasta que se abre todo. En este caso lo que voy a hacer es abrir la pestaña de Sidechain y pedirle a la señal del red drum que venga para que me triggere esto. Si yo le doy play ahora, lo que va a pasar es que cuando suenen mis drums, se va a abrir la compuerta y va a sonar junto conmigo el loop al mismo tiempo. Golpe, se abre y suena conmigo. No es lo que queremos, pero les muestro. Son solo los golpes que yo programé. Ahora vamos a hacer que esto se invierta. El flip va a hacer que lo que está pasando en el gate sea totalmente al revés. Entonces, si yo sueno, él no suena. Si yo dejo de sonar, él suena. Vamos a cerrar un poco las partes para que sea muy apretado. Bajamos un poquito el threshold. Solo queremos esas pequeñas cositas que están atrás. Ahora, para que tenga un poco más de vida, esto lo que hice fue poner un compresor y un drum bus. Vamos a hacerlo. Vamos a poner el comp. Y el drum bus. Debe estar aquí en mis favoritos. Ahí está. Ya solo con poner el drum bus, esto siempre suena mejor. En fin, primero vamos a comprimir un poquito esto. Saca medio lento. Pico rápido. Soltamos rápido. Damos un poquito más de ganancia. Bien. Tranqui. No es tutorial de compresión. Drum bus. Un poquito más de transiente. Atenuamos un poquito el high end con el dump. Le damos distracción a los otros agudos. Quitamos todas las transientes y ahora tenemos solo los golpecitos. Bien. Vamos a ver cómo suena con nuestro beat. Vamos a abrir ahora las transientes al revés. Vean qué fino tiene que ser el stretch ahí. Y bueno, ya está. Nuestro loop es más importante Así que subimos un poquito Pasamos de esto Super X Un poquito más de group Bueno, espero que les haya gustado este tip Para hacer que nuestras programaciones Tengan un poquito más de vida Recuerden que cualquiera puede agarrar un loop de internet Y ponerlo y usarlo Pero todo el mundo tiene ese loop Entonces está cool poder tener Una variante creativa Para hacer que este loop Para hacer que este loop funcione mucho mejor Con nuestra programación Nos vemos, yo soy Crisín Sánchez El Red y recuerda Haz más música